Le informamos que Brasil desplaza a Reino Unido y se convierte en la sexta economía más grande del mundo. Según un informe del Centro de Estudios Económicos y Empresariales difundido este lunes, la economía de Brasil superó a Reino Unido. El grupo de investigación con sede en Londres, develó que las economías asiáticas avanzan, al tiempo que los países europeos derretraen, y el crecimiento del gigante suramericano es parte de una tendencia generalizada. El Producto Interno Bruto de Brasil creció un 3% este año, y se espera que continúe en aumento, hasta alcanzar entre 4 y 5% en 2012. Queremos llegar en 2015 como la quinta economía más grande, superando a Francia. La fuerte presencia de la economía brasileña en el mundo es el resultado de las principales exportaciones del país, la inversión en petróleo y la construcción de nuevas plataformas para la extracción de crudos. Gracias.